Juan García Álvarez de Toledo es consultor de estrategia digital en GAM y formador en competencias digitales. Durante más de una década ha formado a miles de menores, familias, docentes y fuerzas de seguridad en el uso seguro y responsable de internet en colaboración con diversas instituciones públicas y privadas. Es consultor del libro Los nativos digitales, coautor perdón, del libro Los nativos digitales no existen y edita desde 2006, blogoff.es, que es galardonado con el mejor blog de tecnología en español, por el diario 20 minutos. Así que os dejamos con su intervención. Ahora estará a punto de conectarse y mientras se conecta, bueno, pues recordaros que estamos utilizando en las redes sociales el hashtag entrepantallas, VLC y que a través de las páginas de tutorías en red de FARC y del Ayuntamiento de Valencia, esta jornada está siendo grabada. Así que podréis, los que os tengáis tirantes o los que no hayáis podido conectaros, la tendréis a vuestra disposición en las páginas. Vamos a ver si se conecta Juan. Nos decía Juan a través de Twitter, bueno, también queremos agradecer a todos los ponentes toda la discusión, hola Juan, toda la discusión que habéis estado haciendo para contribuir a que esta jornada llegue a mucha gente, a muchas personas y que esté siendo posible este seguimiento en directo porque interesa que, bueno, sin eso puede no, pero si lo ven en directo pues da pie a interactuar y siempre es más interesante. Pues te dejamos ya, Juan. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Si en algún momento tenéis problema con el audio o con el vídeo, aunque veo que tenéis todos unas cámaras web absolutamente sensacionales, yo me veo aquí de una forma desastrosa, voy a bajar un poco el brillo a ver si consigo verme yo a mí mismo un poco menos. Pero si tenéis cualquier problema con el audio, pues cogéis y me abres una ventana y quito la cámara, ¿vale? Mientras estoy presentando. Bueno, me he puesto un cronómetro aquí a mi lado, para intentar ser bueno, ¿de acuerdo? Bueno, os voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias por la presentación y voy a ir ya a empezar directamente yendo al grano porque hoy quería meterme un poco en el barro de los filtros de control parental. Quería meterme en el tema de los filtros de control parental porque creo que está muy relacionado con la pandemia y con la cantidad de tiempo que los chavales han pasado en casa. A fin de cuentas, pasar mucho más tiempo en casa significa también consumir muchísimo más tiempo de pantalla, en parte por ocio y en parte también por educación y por clases que se mueven al entorno online. Y cuanto más tiempo consumen tus hijos o tus estudiantes, sobre todo me dirigiría a padres principalmente, cuanto más tiempo consumen tus hijos de pantalla, más te preocupa que se puedan encontrar con algún contenido, con algo que les haga daño. Bueno, yo trato de empatizar muchísimo con los padres, cosa que me resulta fácil porque soy padre, lo primero de todo. Tengo un niño que hace pasado mañana 5 años y yo, por ejemplo, veo con él YouTube a menudo, cuando estamos cenando de vez en cuando veo algunos vídeos con él porque me parece importante que ya desde pequeño vaya diferenciando qué es un anuncio, qué no es un anuncio y cosas así. Y me acuerdo que no hace mucho me encontré con un anuncio en YouTube de un ciclo de películas de terror en Amazon Prime Video y me quedé bastante preocupado, no estaba él en ese momento, pero me quedé bastante preocupado de caray, qué pasaría si mi hijo se encuentra con estas escenas. Entonces, lo primero que quería decir es que el sentimiento que tenemos los padres de no queremos que nuestros hijos sufran es lo más humano del mundo y es algo positivo, sin duda alguna, si no, no serías humano, serías un robot o un autónomo. Entonces, dicho eso, que yo entiendo que no queréis que vuestros menores sufran, voy a empezar por leer una frase, palabra por palabra odio leer las diapositivas con todas mis fuerzas, pero creo que en este caso es relevante. Y voy a leeros esta frase que está sacada de un informe sobre seguridad y menores en Internet. Dice que la exposición a los riesgos no ocasiona necesariamente un daño. Para muchos menores, tal y como ocurre con los riesgos offline, el contacto online con contenidos o situaciones de comunicación arriesgada puede contribuir a desarrollar su resiliencia frente a los riesgos y esto se traduce en una mayor capacidad para afrontar y gestionar situaciones de peligro. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, os voy a poner un pequeño gráfico que, si habéis visto alguna presentación mía, utilizo de forma muy frecuente y os lo voy a explicar de forma sencilla. Este es un gráfico sacado de preguntas que se han hecho a menores desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO a lo largo de toda Europa, incluido España. En las columnas azules veis representados a aquellos menores que son más competentes digitalmente y que generalmente están más expuestos al uso de la tecnología. Menores que han tenido acceso a un móvil de forma más temprana, tienen amigos con los que juegan a videojuegos, sus padres utilizan mucho la tecnología. Y en la columna rosa o con el color rosa veis aquellos menores que son lo contrario, ¿vale? que tienen un acceso más tarde a la tecnología o tienen un acceso mucho más restringido o mucho más controlado. En la parte izquierda de estos gráficos, de este gráfico, se hace referencia al riesgo. Las dos primeras columnas hacen referencia al porcentaje de menores que han visto imágenes de contenido sexual en Internet y las dos siguientes que han recibido mensajes de contenido sexual. Lógicamente, aquellos menores que están más expuestos o que tienen mayor acceso a la tecnología han recibido más contenidos de estas características, es decir, han estado más en contacto con el riesgo. Pero riesgo no implica daño. De hecho, cuando les preguntamos por el daño a este tipo de menores si lo segmentamos de esta forma, aquellos menores que han estado menos expuestos porque tienen menos acceso y están más controlados son los que luego cuando llega el daño llega multiplicado por dos, ¿vale? Sin embargo, como veis en las columnas azules, aquellos que hacen un uso más intensivo de la tecnología gestionan mejor este riesgo, ¿no? Esto no significa en ningún momento que, bueno, pues a la barra libre y a partir de ahora, con cuatro años, pues ponemos que vea YouTube solo y si se encuentra con cosas que le dan miedo, pues estupendo porque se va a hacer muy duro, ¿no? Que es una historia muy, demasiado rancia, por decirlo de algún modo, ¿no? No, en ningún momento significa eso, pero sí que lo que tenéis que tener claro es que si tu voluntad es que quieres que tu hijo no esté expuesto a ningún riesgo, eso no va a solucionar el daño porque los riesgos van a seguir estando ahí. Lo que puedes tratar es de que tu hijo gestione mejor ese riesgo y sufra menos y eso lo puedes tratar en parte, aunque parezca paradójico, con un mayor acceso a la tecnología y siempre, las edades más tempranas, con un acompañamiento, ¿no? Cuando hablamos de riesgos de contenido, hablamos de uno de los riesgos más habituales con los que se encuentran los menores en Internet, en torno al 30% de los menores manifiestan haber visto un contenido desagradable a lo largo del último año en Internet. Aquí no os voy a aburrir con datos, pero os voy a dar unos al azar un poco de este gráfico. Por ejemplo, el 45% de las niñas entre 14 y 17 años han accedido a contenidos con formas de hacerse daño o herirse a uno mismo. O el 25% de los niños, el 23% de los niños pequeños, ha accedido a mensajes de odio contra gente de otras etnias, de otras religiones, nacionalidad, o comentarios homófobos o transfobos dentro del ámbito de la sexualidad, ¿no? Acceso a temas de tomar drogas o imágenes gore o violentas. Estos contenidos van a seguir estando ahí. Creo que, sin duda, las grandes empresas tienen responsabilidad con estos contenidos, pero eso no quita que tengan sus intereses. Entonces, por poneros una noticia reciente, esta semana Pornhub, que es la página de pornografía más importante del mundo, tomó una decisión muy drástica a partir de un artículo muy crítico que salió en el New York Times sobre determinados vídeos de pornovenganza o relacionados con menores que había en su red y decidió eliminar todos los vídeos de su aplicación, de su página web, que no estaban verificados, ¿no? Que no había, pues, no sé, una actriz, un actor detrás. Y dijeron que esto era algo que ni siquiera hacían las redes sociales. Eso es cierto. Lo que pasa es que detrás de Pornhub está una empresa que se llama MindGeek, que aparte de Pornhub tiene otras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 páginas porno que prácticamente tienen un monopolio en el sector. Por lo tanto, tampoco pasa nada porque lo haga en la más popular si luego tiene otras muchas páginas donde va a seguir apareciendo este contenido. Porque todo esto, además, como os imaginaréis, genera mucho dinero, genera muchas visitas, cualquiera de estos tipos de contenido. También me gustaría que tuvierais cuidado de cara al armaros con estos contenidos, al sensacionalismo que hay a menudo en los medios de comunicación. Quizás os hayáis encontrado en algún momento con temas como el caso de Momo. Momo es una figura, esta imagen que veis en la pantalla, es una figura de un museo japonés, del folclore japonés. Que esto, pues, había una historia que a los niños, sobre todo a los más pequeños, les dejaba sin dormir, de que te agregaba a redes sociales, te hacía no sé qué retos. Estuvo también la historia de la ballena azul, estuvo la historia del alfabeto del diablo, o recientemente otra historia que se llama El reto de Jonathan Castillo. Bueno, un montón de cosas que se suelen llamar creepypasta en internet, que son como historias de terror, como la chica de la curva llevada al entorno digital. Y realmente las situaciones en las que estos contenidos llevan a un menor, a una situación tan grave como para plantear herirse, autolesionarse, o lo más terrible o el mayor miedo que nos podría dar a un padre, ¿no?, que sería acabar con su vida, son mentira o son absolutamente anecdóticas. Desde luego no están ni de lejos de cerca a la exposición que tienen los medios de comunicación. Pero dan muchísimas visitas y lo que sí que es cierto es que a los menores les asusta. Por lo tanto, hay que hablar de estos temas con dulzura y hay que explicarles también que el miedo no es un sentimiento negativo, que haya que avergonzarse. Los adultos tenemos miedo, yo paso miedo también, y el miedo sin miedo no seríamos capaces de haber llegado a donde hemos llegado, la civilización. Entonces, no se puede pedir a los chavales que sean valientes siempre y tal. También se les tiene que enseñar a aprender, a tener miedo, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de los contenidos en redes sociales y ya específicamente los filtros de control parental, yo soy tremendamente escéptico con los filtros de control parental porque los filtros de control parental están basados en algoritmos y en programas informáticos. Estos algoritmos fallan más que una escopeta de feria. Bueno, tú puedes usar un filtro de control parental en un entorno tremendamente controlado, ¿vale? Con un chaval especialmente pequeño donde montes un sistema donde solo pueda acceder a cuatro páginas web. Pero estás limitando muchísimo la tecnología. O sea, eso lo veo justificado en edades tremendamente tempranas y es algo que ni siquiera yo hago con mi hijo de cinco años porque con mi hijo de cinco años lo que trato es de estar con él si usa la tecnología y si no puedo estar con él pues entonces no usa la tecnología, pero a esas edades la tecnología se usa conmigo, como poco en la habitación de al lado. No voy a delegar en un filtro de control parental. Un ejemplo potente de esta situación es Instagram. Instagram tiene su propio algoritmo para censurar y controlar determinados contenidos. Como sabréis, o si no sabéis os lo digo yo, un pezón, un pezón siempre que sea femenino, con los pezones masculinos no hay ningún problema, pero un pezón femenino, incluso aunque sea una fotografía maternal donde estás amamantando a tu hijo y te apetezca naturalizar el proceso de maternidad y tengas todo intenciones positivas, es un contenido que se va a censurar. No digamos ya si tienes una mamoplastia o otro tipo de cuestiones. Eso dentro de Instagram no puede estar. ¿Y eso cómo se reconoce? Se reconoce a través de filtros y de algoritmos de reconocimiento de imagen. Estos filtros, hay cosas como este tipo de contenido gráfico que sí que se pueden entrenar bastante bien para reconocerlos. Os recomiendo un documental que se llama AlphaGo, que habla de cómo está trabajando Google estos temas de inteligencia artificial para jugar online, para resolver casos médicos, cuestiones así. Pero eso no quita que haya errores, como esta fotografía que veis en la pantalla, que pusieron unos padres de su hija mirándose el ombligo, tranquilamente, en principio no debería haber nada extraño, y Instagram la censuró y además les bloqueó la cuenta. No quita que a lo mejor algunos de vosotros, según vuestra ética, os parezca que determinadas fotos pues no deberían estar ahí. El problema es que hay una sensación de cierta aleatoriedad y cuando estás buscando la seguridad en los contenidos a los que accede tu hijo, no te puedes apoyar en la aleatoriedad. De hecho, os voy a poner otro ejemplo, este ya práctico, por eso quería compartir pantalla. Estoy en Instagram, aprovecho para deciros que si queréis seguirme en Instagram, mi cuenta allí es Crianza Digital, todo seguido. Y no sé si lo sabéis, pero por el tema de trastornos de la alimentación, al hablar de anorexia y bulimia, ya desde el origen de Internet, digamos que la jerga para hablar de ese tipo de trastornos es hablar de Ana en referencia a anorexia y hablar de Mía en referencia a bulimia. Yo aquí estoy en una cuenta de Instagram normal y sencilla, como la que puede tener cualquiera de vuestros chavales, y sencillamente si escribo en el buscador Ana y Mía, ya me van a salir un montón de perfiles de estas cuestiones. Entrando simplemente en el primero, ya os podéis dar cuenta un poco con las imágenes, con la descripción de solo quiero ser delgada, si quieres una amiga no sé cuánto, del tipo de ideas que se promocionan a mí. Para mí, yo considero que esto es un atentado contra la salud pública. Instagram también puso esfuerzo en su momento, yo critiqué mucho esto en su día y me consta que puso mucho esfuerzo para eliminar estas cuestiones. El problema es que no hay un ser humano que controle todos estos contenidos y una fotografía como esta de aquí en concreto, un ser humano, y esto es muy bonito para los que estéis preocupados por las distopías donde los robots lo harán todo, pues no, aquí es un ser humano, sois vosotros, soy yo el que considera que esta foto puede ser nociva, porque también somos capaces de entender el contexto en el que se ha publicado esta fotografía. Sin embargo, para un algoritmo, esta es una fotografía normal. Esto es un problema y es un problema que va a pasar con los filtros de control parental. Por lo tanto, ¿cuál es la solución a esto? La solución a esto, evidentemente, no queda otra, y vuelvo a mi presentación, no queda otra que estar al lado del menor cuando ve un contenido dañino y que sacar estos temas en las conversaciones de casa. Con dulzura, no con críticas, no con que no me entere yo que no sé cuánto, sino, oye, estuve en una, bueno, veo que ya se me acaba el tiempo, pero ya estoy acabando. Con una, el otro día estuve en una presentación de un experto que sabía mucho estas cosas y me comentó que casi la mitad de las niñas adolescentes ven contenidos con dietas y con información para adelgazar. Tienes amigas que estén en esta situación, sacar ese tema y hablar de ello. Nadie pretende que seáis superpadres. Todos tenemos un curro de la Virgen, yo soy un padre soltero que os voy a contar de los marabarismos que hago con mi vida, pero sí que es importante que construyáis la importancia y la confianza para que vuestros hijos os cuenten papá, mamá, he visto esto en internet y lo he pasado fatal. Eso ya no es cuestión de que sepáis utilizar la tecnología. Es cuestión de que el mensaje que le tenéis que dar a vuestros hijos es, cuando sufras, yo voy a estar ahí. Ese es un poco el mensaje que os quería transmitir. Pues, muchísimas gracias, Juan, por todo lo que nos has enseñado. Reiteramos lo que decía, ¿no? Para continuar siguiendo a Juan, a través de Instagram el perfil es crianza digital y en Twitter es blogoz con dos Fs. Así seguimos aprendiendo de todos los temas que ha abordado. Si quieres, Juan, ahora a través del chat, si te hacen alguna pregunta, puedes ir respondiendo porque como vamos un poquito ya todo el rato, justitos de tiempo, vamos a seguir avanzando con la jornada, con el evento. Sí, si no seguir avanzando porque pobre Marc le va a quedar a final. 5 minutos. Entonces, están mis datos ahí. Si os queda alguna pregunta y no os la puedo responder, me podéis contactar por redes sociales. Y encantado de participar, encantado, muy agradecido a vosotros. Y enhorabuena a toda la gente que está aquí un día como hoy mostrando interés porque eso está demostrado que influye muchísimo en que los chavales de los que están aquí sé yo que van a sufrir menos y van a gestionar mejor estos riesgos. Eso está estudiando. Sí, eso seguro. Y, además, efectivamente, como bien dices, ¿no, Juan? Tomarse la molestia porque al final esto se va a grabar, pero querer estar presentes en el momento y poder interactuar. Y, además, son diferentes perfiles, son docentes, son padres, son madres, son técnicos. De prevención de adicciones. Y, bueno, yo creo que todo esto de lo que estamos hablando va a ser útil para la labor que realizamos cada uno desde nuestro lugar. Y, entonces, si quieres, Juan, pasamos ya. Ya terminamos esta primera parte. Muchas gracias. Hasta luego, encantado.